Este Auxia de Peugeot afirma una velocidad máxima de casi 350 kilómetros por hora. Su motor de caderas de Le Mans es un V6 Biturbo, que desarrolla una fenomenal potencia de frenado de 680 caballos de fuerza. Un transmisor de infrarrojos abre la puerta y permite el contacto. Auxia tiene una caja de cambios de 6 velocidades, tracción en las 4 ruedas y dirección en las 4 ruedas. Sus ruedas traseras se inclinan a 3 grados a 155 kilómetros por hora. La carrocería y el chasis están hechos de fibra de carbono y Kevlar. Un sistema de monitoreo de neumáticos recomienda una velocidad máxima segura en caso de que las lecturas de temperatura de los neumáticos se salgan de la norma. Las células fotoeléctricas en el capó alimentan el aire acondicionado. Una computadora personal incorporada con unidad de disquete, bases de datos de navegación y buscadores de rutas, teléfono y alta. Todos parecen estar perfectamente en casa. Y si sabes que Auxia es una coordenada geográfica en el planeta Marte, estoy impresionado.